¿Qué tienes? ¿Qué vas a hacer o qué? Voy a vestirme. Pero, pero... Volteate, no mires. ¿Por qué no miro? Parece mentira que haya ocurrido esto. ¿Cómo es posible? Ay, Dios mío, qué barbaridad. Despertarme y encontrarme al lado tuyo. Es que es algo absurdo. Es algo absurdo, Alfredo. Es completamente impropio. Es una cosa realmente vergonzosa. Eso es lo que es. Es una cosa vergonzosa. Es que no me explico. No puedo explicarme cómo está pasando. No me explico. Ay, por favor, no me digas que no te acuerdas. Tú te acuerdas muy bien de lo que pasó, mi amor. Mira, por justificarte. Mi amor. Pues, mira. Sí, sí. Oye, Juan Carlos. Sí. Tú compones muy lindas canciones. Y cantas bonito. Aquí está. Aquí, gracias. Quizás podrías pensar en volver a dedicarte a eso, ¿no? Pues... No sé, Cristina. Mira, honestamente, no sé. Ah, por cierto. ¿Me conseguiste la libreta de teléfonos que te había dicho? Sí, estaba por aquí. Espérame. Aquí está. Ya. Sí, sí está. Bueno, pues... ¿Qué pasa, por favor, sí? Sí. En esa libreta está el teléfono de Freddy. Así que cuando puedas, esta tarde o mañana cuando salgas, lo llamas y le dices dónde estamos ubicados. Por favor. Sí. Mira que Freddy... Freddy es el único amigo que tengo. No, 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 no.